Vale, estamos aquí de nuevo con Aga. Espera que puedas digerir. Venga, apesta gente. Vamos al lío. No te tiras abajo. No te tiras abajo. ¿Por qué te tiras para abajo? Ataca sin emblema. Por correcta es casi un emblema. Sí. Bueno, los cogerás luego. Ala, emblema. Pero para que te tiras, si no te he dicho que te puedas tirar. Bueno, primer emblema. Primer emblema cogido. Estaba detrás de la lápida. No haberte tirado. No haberte tirado. Tú quieres ir por delante, ojo. Y se ha tirado ella la primera para ir ella por delante, ¿sabes? No tiene lógica ninguna. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero la que te has tirado ha sido tú. No haberte tirado. Menuda cerradura más oxidada. Menuda cerradura más oxidada. No será muy difícil volarla. ¿Volarla con qué? Porque... Ah, volarla con un disparo. Me podían decir dispararla, no volarla. Ups. Esto tiene pinta de ser. Ah, llueve en mi infierno. No, mira. Eh. Que son de la limpiada. Ah, vaya por dios. Estoy... No me quejo. Vale, tenemos que recoger todos los emblemas. Cartucho de escopeta. Arriba. Bueno. Tampoco tenía la... El emblema, da igual. Viene de paquete, que no sabes. No se abre. En este episodio viene de paquete. Parece que puede funcionar. Pero ¿dónde está lo que falta? Este juego ahora es un paquete añadido a mí. Mira, ahí tiene que volver abajo. Se me ha abierto la puertito. En plan... Siga por aquí. Si te estuvieras con el móvil, pues habrías cogido las cartuchas de escopeta alguna vez que yo. Sí, pero no estabas al lado mía cuando he saltado. Me has aplastado. Venga. Me voy a por las cosas. Esto no es un carajo. No. No. Me da que no. ¿Así? Tampoco. Vale. Tampoco. No. Bueno. Lo estás poniendo fácil. Se agotan las... las opciones. Dispará. Me han encantado. y llave con la llave a la puerta es del mismo color que el cofre que tiene ha dado cofre no me tiran las cosas aquí hay un ritmo franco para que girar esto para que se abra la trampilla vale, pero hay que estar ahí si esto se supone que se hacía solo porque no con los muertos voy a tirar esto por ahí hay que estar aquí voy a morir ah la fuck e me iría a dar cara a alguno, pero si hay alguno que pueda caer por encima no, no, no va a caer por encima se me escapa y no sé el qué a ver, quizá hay algo en la habitación anterior es que si no va de allá, eso no va, no si esto no va y tiene que ser con algo de la habitación esto tiene que ver con con los zombies hay dos, uno, dos, uno a ver si yo quito este de aquí vale, la cadena se va no, vale, hay que irlos quitando sin que aparezcan ese, no pues no ha vuelto a aparecer me da tiempo a quitarlos todos a la vez ah, que se mueve hostia, es verdad que tiene tiene carril entonces, si se mueve es para que pueda abrirse no me había dado cuenta ni que esto había un carril aquí la cosa es que al activarse hará algo ah, no, vale, ya está hay que moverlo hasta los pies de este colega para que lo active él entonces al dispararle desde allí se activará y podremos bajar ¿estamos menos en orden? si vale, era eso me dirá la pasada tontería ahora ya lo mantiene apretado y podemos bajar que tontuna vale, eh ouch este hombre se levantará en algún momento es que me lo estoy viendo venir así que voy a sacarle de aquí a ver ah, que este también se puede claro, para hacer conexión vale, esta hará conexión este también habrá que ponerle un poquito más para atrás coño joder con la con el movimiento también ayyy vale, yo me tengo que sacrificar y hacer contacto faltan más piezas ¿no me tengo que sacrificar yo y hacer contacto? o sea ah, vale, el tío que te ha caído uno vale casi ya, quédate aquí ay, hijo de puta voy a hablar chingazo tengo que hacer conexión tendrá que hacer conexión ¿no? con tendrá que caer uno y caer aquí creo que ninguno se electrocuta aquí ah, hijo de puta suelta no, vale no, vale tengo que tardar en ponerse uno aquí y querer el chispazo venga, que usted puede levántese, anda haga el favor y levántese el señor no le da corriente no estaba al lado viene a entender te diviertas te retocutas no te ahora había que matarlo cerca de eso una tontería pero para lo que hay vale pues ya podemos salir de aquí ¿qué habrá aquí? para el tesoro ¿sólo flechas? ¿en serio? ¿para eso he venido? ¿para flechas? ¿no? oh vaya qué triste yo me esperaba dinarico o algo vale vale a ver estamos arriba supuestamente tengo que coger eso pero esto no podría abrirla ah sí si hay electricidad puedo abrir la puerta con el cacharrete que coño se me había olvidado más amigos me toqué ahí el cofre que veo capaz no tengo bomba ni nada como que no mira ahí voy sabía que eso iba a pasar vale pues hemos caído otra vez para abajo ah tú estás tú estás quedando arriba vamos a la deja de arrastrar que es una arrastrada o sea que si entro me caigo ¿no? clavarlo en la pared no como lo parece o si o parece que lo estoy clavando en la pared o que no se muere lo que pasa es que este me ha quedado muy muy alante lo tendré que enviar para atrás para clavarlo en la pared están los otros clavados en la pared y no se no se mueven clavarlos en la pared yo creo que ya clavados clavados y de nuevo esto es para la puerta esto es para la puerta y con esto no vamos para arriba no me quedará ni nada no vale a disparar y a vale vale a ver aquí arriba ya tengo otro trocito de emblema disparando y volando de una para otra abajo mira como me sigue a ver habrá que bajar ¿no? por la escala que la sea posible quiero matarme no puede ser posible pues ahora nada vamos estiramos las piernas a ver no se si mirar lo que hay pero es que la cámara tampoco me deja mirar mucho anda mira el ojo que me falta y la boca que me falta a ver que nos cargamos primero este de aquí vale se me pugniaba como me me guiaba anda Eh, estoy dentro de una sala Creo que he taqueado por fuera Ya estas dentro, no? Este es un chillon, no? No tenemos tranco, nos vamos a apoyar desde ahi Se levanta, se cae, se va a tapar, vale, se te va a abrir la puerta, ah, no, es que el chillo, vale, ya, ya lo pegué, el chillo. Te resulta, ah, te resulta a mil puntos en el chillo. Venga, te dejo que vaya por ello. Ya. Entra tú primero, a ver qué pasa. Venga, venga, venga. Te asisto. Tú insístele. O sea, desde la reja es complicado. Me pega la reja, no sabéis. Oye, me puedo matar el chillo. Ahora. Más. ¡Suscríbete! 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 mover por la acidez. Estaba tirando el charco ese ácido y no podía moverme. Uy, que viene un gordo. ¡No! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! ¡No se puede dar cuenta dentro! ¡Pero afuera, desgraciado! Gordo los cojones. Me voy a atascar. Me quería liar el gordo que se quería meter adentro. Vale, ¿y ahora por dónde es? Por abajo. Vale, esto era el ojo para ti. No, era el ojo para este. Y el diente también. O la nariz, lo que fuese. Eres un tipo muy retorcido, Simmons. De lo más retorcido. Última pieza. Pongamos a prueba mi teoría. Me voy para arriba contigo. Venga, que ahora al abrir la puerta con los tres emblemas tenemos que coger el segundo. El segundo para mí, el primero para ti. Venga, la serpiente. Este y tercero. Vale. Vale, está aquí detrás. Listo. Vale. Estas pasarelas no aguantarán. Hay que llegar a los niveles inferiores. Lo siento mucho, Débora. Todo esto es culpa mía. Elena, aléjate de ella, que está en nudo. Algo, no disparéis, por favor. No, no. Ya, ya no dispara ella. No hay un poquito más sensual. Acaba durado bastante menos el combate. Así es súper rápido. A ver... Débora, ¿dónde estás? Y la gente dónde está? Que está con ella. La gente. La gente se me duerme. Vale. Para que se la dé a tu novia. Más adelante lo entendamos. Vale. Cómo quedaba. Hola, gente. Ay, cómo es que me se ha llamado mi agente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a evitar la puntería. ¡Selena! Un besito. Me voy. No lloraré más. Hasta que logre vengar tu muerte. Por favor. Perdón. Adiós. Ya puedo estar más asaltado, cabrón. A la mierda. Lo que viene es lo que hay. Pagará por lo que ha hecho. Mírame. Todo va a salir bien. Mírame. Todo va a salir bien. No dejes de mirarme. Voy a sacarte de aquí, Débora. Débora, mírame. Saldremos de esta. ¡No! ¡No os la llevemos! ¡No! ¡No os acerquéis! ¡Mírame! ¡Llevadme a mí! ¡Por favor! ¡Hare lo que sea! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No le hagáis daño! ¡Débora! ¡No! Estaba desesperada. Así que lo ayudé. Y le regalo una hermana mutante. Ayudé a Simmons a sortear la seguridad del presidente. Sí, eso es muy propio de Simmons. ¿Por qué iba a hacer algo así? Una larga historia. Nos enfrentamos a la gente que controla el país de verdad. Es un juego peligroso. Y si no jugamos bien nuestras cartas. Me voy. La gente se va a engojar. No. ¿Cómo te encuentras? ¿Por qué no bajas si lo ves tú mismo? Creo que voy a pasar. Pero hay algo que me gustaría mostrarte. ¿Más jueguecitos? No, exactamente. Es más bien algo que creo que te vendrá bien saber. Tu otro yo. Dirígete al laboratorio. Bueno, venga. Que nos quedan dos problemas todavía. Vamos, agente. Vale, con el saludo del ascenso a 13 metros del objetivo a la izquierda está el emblema. No, no. No, no. No, no. No, no. Tengo a la gente muy callaico por aquí, no se duerme la gente, por favor. No vale dormirse. Ahí estaré muy bien. Ahora, hay que matar al gordis. Bien, gordo, dame la recompensa. Esta es para meterle a alguien un chipazo si estás al lado. Primera misión, encontrar la llave. ¿Dónde está la llave? Vamos a correr con Víctor. ¿Desde aquí? ¿Se puede dar desde aquí? Por siempre. Voy a poder romper la caja. Así me... me lo pones más sencillo. Vamos a poner otro gorda, son 2500 puntos. Voy a ir a intentar venir. Gracias. Vamos, gracias por punto. Vale, el último está cuando bajemos. Encantada, hay que subir. Ah, está detrás. No sé, la Operación Bikini no llega. A la operación bikini no llegas amigo. ¡Upa! Ah, no, 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 no. Realmente me venía por mí, pero le he esquivado y... Vale, y aquí justo detrás el emblemo, el último. Yo tengo los cuatro emblemas, y tú también, de no haberte tirado antes de tiempo por algo. Vale, esta es la sala de los... De los mosquitos, las moscas, y tú. No, 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 no. Vale, vale, vale. Que más chica. Digo, vamos a ir. Tomamos. Bueno, pues este capítulo al final se llena de punto. Otro grande. Otro grande. Vale. 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 Ya queda otro. el mercado. Vale, ¿y ahora qué? Pues nada, vamos a terminar ya con esto. Al laboratorio, vamos a mirar. No había que mirar. ¡Feliz cumpleaños, Ada! Ya pueden usar DVD, ¿eh? Proyecto Ada. ¡Mira qué mono! Así pueden salir los enemigos, no son feos que salen, coño. Vaya es igualidad a mí. No me extraña que Leon esté confuso. Confucio. ¿Disfrutas del espectáculo? Sí. Ha sido muy... revelador. ¿Qué quieres decir? Bueno, corrígeme si me equivoco. ¿Pero no eres tú la de la cinta Hada? Tú eres la que está detrás de Neo Umbrella. ¿Yo? No sé de qué me estás hablando. Simons no sería tan tonto como para mostrar sus cartas. Él y su familia solo quieren una cosa. Estabilizar y mantener el sistema que han creado. Pero tú... quieres destruirlo. De Ada, Ada. Y todo el mundo te echará la culpa a ti. De Ada, Ada. Si quieres jueguecitos... ...los vas a tener... ...con la verdadera Ada Wong. Con la auténtica gadita boda. ¿Quién es? Una vieja amiga, Simons. Ada Wong. Dejemos a un lado las formalidades. Esa doble mía que has creado me acaba de decir que se le ha metido entre ceja y ceja a destruir el mundo. ¿Qué? El juego ha comenzado. Ya veremos quién gana. Así que tuvo que ser después de que ellos llegaran a la Valtura. Me han dado una vez por morir tanto. Bueno... Es lo que tiene, es lo que hay. ¿Qué pasa por morir? ¿Qué bajas de rango? Eh... Me voy a subir armas de fuego al 3 ya. Ahora tengo defensa al 3 y armas de fuego al 3. Con eso ya... Estoy casi preparado para hacerme... Para hacerme el difícil. Fácilmente. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿En la primera o en la segunda? Un poco bueno. Aquí se queda la cosa, ¿no? Repito. Ada Wong se dirige hacia el sur rumbo al puerto. Me están montando una pierna. Y eso que ni siquiera he llegado. ¡Salga, su usted! ¡Ay, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay, sí!